Y como te decía, Ale, mira mi nuevo trajecito de Navidad. ¿Te gusta? Morita, está lindo, pero podría ser mejor, ¿sabéis? ¿Qué podría ser mejor si tengo mi sombrerito y todo y mi ropita? ¿No te da frío yendo así? Pues es que depende de donde seas. Aquí, por ejemplo, en Perú hace mucho calor en Navidad. ¿Hace calor en Navidad? ¿Ustedes qué son? Hacen las cosas al contrario. Te juro que hace calor. De hecho, hasta ya quisiste que quiero sacarme este suéter y el gorrito. Hace mucho calor, de verdad, no te miento. Hace mucho calor. ¿Y tú cuándo te pones algo de Navidad? No sé. Yo hace mucho tiempo perdí el gusto por Navidad. ¿Por qué? Porque no tengo a mis papis y entonces ¿con qué no voy a celebrar? Pero no necesitas eso. Puedes celebrarlo conmigo. Yo ya tengo tus regalos de Navidad y todo. ¿Cómo chorizos vas a decir que no necesito a mis padres? O sea, no es que no necesites... ¡Morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, vámonos! ¡Morita! ¡Ay, no, no, no! ¡No sabes hablar, morita! No te aguanto a veces. No te aguanto a veces. No, 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 no. Oye, por cierto, este camino está vacío, ¿no? Como que no encontramos nada. ¡Sí, está vacío! ¡Es vacío! ¡Es vacío! ¡Está vacío! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde y me los tengo que encontrar? ¡Ay, esperen que me canso! ¡Uy! ¿Qué le pasa a su pierna, señor? ¡Señor, su pierna está bien! Escúchanme. Estos no son temas de hablar de mi pierna. Aquí hay que hablar de negocios, de deudas, de facturas. ¿Pero quién eres y por qué tenemos que hablar de esto? Soy el dueño de toda esta ciudad y yo me encargo de alquilar las casas. ¡Uy! Y usted, señorita, no ha pagado la alquiler. Además de eso, el alquiler solamente se los puedo pagar a personas casadas y usted no está casada. Pero, ¿por qué no estoy casada? Porque no tengo pareja y estoy chiquita, ¿verdad, Le? ¡Es cierto, está chiquita! Sí. Bueno, pues entonces voy a ir por mi casa. ¡No! ¡Espérese, espérese, espérese! ¡Espérese, espérese! ¡Espérese, señor! ¡Espérese, espérese, espérese! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡A ver, señor! ¡Que esa es mi casa! ¡Que si me quedo sin casa no voy a poder vivir cerca de mis mejores amigos! ¡Ay! ¡Se enfadó! ¡Se enfadó! Cuando me enfado me crece la cabeza, ¿sabe? Sí, ya me di cuenta y la pierde también. Pero, escúcheme, pero yo no puedo casarme porque no tengo con quién casarme y mi casa... Bueno, voy por la casa. ¡No, espérese, debe ver otra solución! ¡Espérese, señor! ¡Espérese, señor! ¡Denos un par de horas para conseguirle esposo a esta señorita! ¡Ah! ¡No tengo horas para darles! ¡Horas no hay! ¡Minutos, minutos, minutos, minutos! ¡Eh, por favor! ¿Cuántos? No, dos días. ¡Cinta minutos! ¡Oh, dile dos días para casarme! ¡Dos días, dos días! ¡Cacharme! ¡Eh! ¡Son minutos! ¡Son 60 minutos, una hora! ¡Son! ¡Son! ¡Ay, señor! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Ven lo que tengo en la mano? ¡No! ¡Pues ya voy por esto! ¡No, no, 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 no! ¡Señor, señor, 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 señor! ¡Señor, pero esta no es mi casa! ¡Esta es la casa de mi mejor amigo Espartor! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Entonces, la siguiente, perdonen. ¡Esta de aquí es mi casa! ¡Mire, señor! ¡Morita, ¿para qué le dices tu casa, Morita? ¡No le dices tu casa! ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Por decirme cuál es tu casa! ¡Ahora sí, vamos a ver! ¡No, señor, espérate! ¡Tiene que haber una solución! ¡Vamos a conseguir la esposa de esta señorita, pero denos dos días! ¡Yo se lo aseguro! ¡Yo soy el manager de ella! ¿De cuándo? Dos días. Morita, cállate que te estoy salvando la vida. Ok. Si no, estos puyos que tengo, los voy a estrenar con ustedes. ¡Uy! ¡Pero señor, ¿por qué tanta violencia? ¿Te has dado cuenta de que el señor cada vez crece más? Ya le crecieron los brazos, ahora falta el torso. A ver el torso, señor. A mí no me crece en torso, señorita. Bueno, nada, nos estamos viendo entonces. Vengo en dos minutos. ¡Dos días! ¡Ay, ay, 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 morita, morita! ¿Qué pasó? ¿Y yo cómo? Oye, ¿yo cómo me voy a casar si no tengo con quién casarme? Morita, pero tú sí tienes con quién casarte. ¿Con quién? ¿Con quién, a ver? Si te llamas a Espartor. Mira, no sé con quién crees que yo me voy a casar, pero tú ve a buscar a alguien con quien casar. ¡Ay, me caí! ¡Ve tú, ve, ve! ¡Anda, anda! ¡Anda! Bueno, entonces si tú quieres que yo... ¡Ale, ale, ale, chenme, ¿cierto? Porque yo traigo a ti, ¿no? ¡No! ¡Tráeme a alguien guapo, por favor! ¡Ve! ¡Anda, vente! Bueno, voy a traerte a alguien guapo. ¡Ve! ¡Ale, ale, 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 ¡ay, dios mío, dios mío! ¿En qué me ha metido este tonto? ¿Y ahora yo con quién me voy a casar si no tengo con quién casarme si ya descubrí la verdad de niquitos? Ok, ¿saben? Ay, el vendedor se fue por atrás mío. Escúcheme. Voy a ir, voy a ir a visitar a Espartor y le voy a decir todo esto que está pasando y en lo que me ha metido Ale en estas tonterías que ni yo... ¿Y este niño quién es? Hola, ¿quién eres? Niño. Hola. Abuelto. Chao. Ay, Dios mío, que últimamente están pasando cosas extrañas en este pueblo. Ay. ¡Espartor! ¡Espartor! Espartor, ya sal, por favor, que te vengo esperando, estoy esperándote hace rato, te tengo que encontrar algo. ¡Ahhh! ¿Pero qué? ¿Por qué me estresa, Dorita? Me estresa. Está lloviendo, está lloviendo. ¿Cómo que te estresas? Entra, entra. Estoy estresada yo, Espartor, mírame. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque acaba de llegar un arrendatario de mi casa y dice que ahora va a querer alquilar la gente casada y yo no estoy casada y para tener, para quedarme con la casa tengo que casarme. Morita, pero, mmm, ¿tiene que hacer sí o sí casarte? Pues eso dijo. Uy, esa risa de tu televisor, tu televisor lo dejaste prendido, creo. Ah, sí, es cierto, es que me estaba viendo un capítulo de Timo. Ah, sí, sí, ya me di cuenta. Pero, y pues eso, entonces yo no sé la verdad con qué me voy a terminar casando porque esa casa no la puedo perder, Espartor, no la puedo perder. Y, Morita. ¿Qué pasó ahí? Está, está embrujada tu casa, ¿verdad? ¿Qué es eso? No sé, y no. ¿Qué es eso, Morita? Ignora eso, dime lo que ibas a decir, rápido, dime lo que ibas a decir, rápido. Morita, que me quiero casar contigo para ayudarte. Ah, no, o sea, no. ¿Pero por qué? Te quiero ayudar, eres mi mejor amiga. Ya sé, yo sé que quieres ayudarme y todo eso, pero es que, a ver, escúchame. Va a haber otra, va a haber otra solución, tengo que encontrar otra solución, ¿ok? Morita, ¿y si no la hay? Si no la hay, vengo a visitarte otra vez. Pero mientras tanto tengo que encontrar otra solución, Espartor. Así que si tú también empiezas a buscar una solución por mí, estaré muy agradecida, ¿ok? Ah, bueno, si quieres te pago también la casa, ¿no? Uy, no. Por cierto, mira mi ropita de Navidad. Está muy fea. Bueno, voy a buscar el esposo, vámonos. Qué asco, me da veces Espartor, la verdad, y esas tonterías. Voy a buscar, ay, tengo que buscar a alguien que se case conmigo. Pero, ¿quién? Voy a tener que buscar a mis amigos. No sé qué hacer, estoy buscando y buscando en mi agenda quién puede, quién puede ayudarme a casarse conmigo. Pero es que es difícil. He ido en casa en casa y preguntando, oye, ¿quieres casarte conmigo? Y nadie me hace caso, porque es una decisión muy extrema. Ay, sí es cierto. Acá vive Timo, mírenlo. Ay, ay, le rompí la casa. Uy, perdón, Timo. ¡Timo! Ay, pero mi amigo, ¿qué pasa? ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué hablo así, Timo? Pero yo no hablo así, pero que tú estás mal acostumbrada. Esta es mi voz, ¿qué pasa? No, es que de verdad ahora se te escucha distinto, como que estás haciendo la voz así de circular. Es cierto, ¿tú crees que estoy hablando buenas, eh? Sí, la verdad sí, te lo mismo he dicho todo, pero bueno, escúchame. Está bien, está bien, dime, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, tengo la mejor oferta para ti del mundo y te va a gustar. La mejor oferta, eso me interesa, cuéntame. Mira, la mejor oferta es que te vas a casar conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, te vas a casar conmigo, ¿qué te parece? Mira, después de cinco años, ahora sí quieres casarte conmigo. Mira, pues, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Búscate ahora, yo estoy ocupado. Pero, pero, Timo. Vámonos, vámonos. Pero, Timo, ¿yo cuándo te he pedido matrimonio o algo? Nunca pasó eso. Tú no, pero yo sí, siempre, todos los días de mi vida, cada segundo, ¿qué pasó? No es cierto, nunca me pediste, nunca me pediste, a ver, háblame seriamente, si te estoy, ok. Nunca me pediste ser algo. De hecho, siempre me dijiste que era tu amiga. Yo te lo pedí, pero tú nunca aceptaste, así que ahora... No es cierto, me lo pediste en tu mente y eso no cuenta. Timo. ¿Y esto qué es? Ay, Dios mío. Entonces, ¿no te quieres casar conmigo? Amigo imaginario, ¿tú qué me aconsejas? ¿Me caso o no? Dice que sí, ¿ves? Bueno, dice que no, dice que no, dice que no. Oye, amigo imaginario. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Todo bien? Sí, bueno, adiós. Ay, no, ¿qué haces? Ay, Dios mío, Dios mío, este pueblo cada vez está, este pueblo cada vez está más loco y yo no, yo sigo sin conseguir un empuoso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, chicos. Ya no sé qué hacer. Ya intenté de todas las maneras posibles casarme, pero es que es imposible cuando... Ay, ni siquiera tengo una relación. Y ahora lo peor de todo es que fui a preguntarle a Timo. Y Timo es mi amigo. Y me trae recuerdos de esas épocas en donde... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera. ¡Morita! Esparto, ¿te puedes calmar, por favor? Pero, Morita, yo venía para decirte... ¿Qué? ¡Que nos casemos! A ver, pasa primero antes que nada. Ya habíamos hablado de esto. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Morita, yo me quiero casar contigo porque del cielo cayó una rosa. Esa rosa eras tú. La tomé con mi mano. Y te convertiste en mi virtud. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, me estás convenciendo, ah! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ah, yo viendo y todo! Ajá, ¿qué más? Sí, sí, sí. Dime, dime. ¿Quién fuera mecánico? ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa la he escuchado! ¡Esa no quiero! ¡No, no, no! ¡Por favor! Bueno, entonces, ¿me estás proponiendo matrimonio para quedarme con la casa? ¡Sí, morita! Pero luego, luego nos podemos divorciar. No, ya nos quedamos casados. No, pues la cosa es quedarnos con la casa, no casados. Morita, ¿tú no te imaginas viviendo juntos? ¡Mira, no! ¡No! ¿Por qué no? Esparto, ya déjate de tonterías. A ver, escúchame. Entonces, ¿tengo que aceptar o no? Si quiero casarme para que... Para que me pueda quedar con la casa. A ver, mi respuesta ante esto es... Es que... ¿Qué pasó allí? ¿Qué es eso? Morita, ¿qué...? ¡Esparto, ¿qué es eso? Escúchenme. ¿Cómo por qué entras a mi casa sin permiso? Porque tengo las llaves de esta casa. Mira, tuve un problema con una pareja hace dos minutos. Ya no me gustan los casados. Así que no te preocupes. Te puedes quedar soltera con la casa. ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Ey, eso es buenísimo! ¡Espartor, eso es buenísimo! Ya puedo seguir siendo tu vecina. Y encima, no tengo que casarme. No tienes que sufrir el casarte conmigo. ¿Qué pasó? Morita, yo no iba a sufrir, morita. ¿De qué te has hablado? Escúchame, mira para allá. Mira para allá. ¿Qué pasó? ¡Una meta de likes por esta noticia tan hermosa! ¡Likes, likes! ¡Dí, pero! ¡Dí, pero! Bueno, porque tampoco es... Bueno, suscríbanse, chicos. Dejen su like. Y recuerden que el 23 de diciembre tenemos un video especial aquí por mi cumpleaños. Así que no se olviden de dejar su like, suscríbanse. Y sigan a mí en mis redes como Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos. Ya, deja de llorar, que es buena noticia, tonto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!